Hoy, con este encuentro, seguramente vamos a aprender de todas las experiencias, las frustraciones, las inequidades, las desigualdades que han generado divisiones sociales, han generado distorsiones en los sistemas democráticos y que hoy tenemos que encarar integralmente estos desafíos del desarrollo a futuro. Un desarrollo que sea humano, un desarrollo en el cual las empresas volcadas a la responsabilidad social tomen esto como uno de esos mejores negocios que van a hacer, porque le va a redundar en beneficio propio y en beneficio fundamentalmente de sus trabajadores y del hábitat donde se desenvuelven. Cuando se hace referencia y se los convoca a la reflexión que los balances no solamente sean evaluados desde lo económico y lo financiero, sino desde lo social, buscando la eficiencia, buscando el compromiso ambiental, invertir en educación, estratégico de cara al desarrollo futuro, la articulación de la educación con el mundo del trabajo, como hemos recuperado en nuestra provincia del país las escuelas técnicas, lo que fueron en su momento las escuelas fábricas, las nueve universidades nuevas, las escuelas técnicas, esto sin duda alguna es estratégico para el desarrollo futuro de nuestro país. Por eso quiero saludar a todas las autoridades y a todos los que a lo largo de estos tres días van a exponer visiones de distintos ámbitos que tenemos que integrar, que tenemos que unir y que juntos tenemos que avanzar hacia un gran desarrollo, a un gran progreso.